Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, con los ejes caer en la adjudicación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les eco, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad. Tú, que vives en hoy en los pocos siglos y los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternamente. 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 ¡Gracias! 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 Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, el misterio que hemos celebrado en el partilio de los santos Simón y Judas, nos haga perseverar siempre y todo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, poderoso Padre, Espíritu Santo, decida sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Y sigan pasando buena tarde. Amén. 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 Amén.